¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. Bueno, el tema de estos días ha sido la entrevista que dio el día domingo el Presidente de la República. En el tema estrictamente económico se refirió básicamente a los temas de la venta de Repsol, la posible compra de Repsol por parte del Estado de Petro Perú, y también sobre el tema de la ley de consulta previa. Hoy día la primera dama se ha pronunciado sobre el tema de la compra de Repsol, diciendo que si los números no dan, esa operación no va a ir de ninguna manera. Y bueno, el tema va a seguir dando vueltas en el camino, y toda esta discusión se da en un momento además en el cual los números de la economía peruana comienzan a mostrar ciertos síntomas de desaceleración, la inversión privada parece estar preocupada, no sabemos si solamente por el contexto internacional o también por estas señales tipo Repsol. Y para conversar de todo ese contexto hemos invitado a Miguel Palomino, que es economista y es director del Instituto Peruano de Economía. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Bien, conversemos primero del tema específico de Repsol. Entre, cuando se conoció la noticia hace dos meses, más o menos, ahora ha habido como un cambio en el sentido de que al inicio parecía que había la posibilidad de que el Estado participara de la compra del 100%, y ahora se ha aclarado, porque ha sido el discurso de los últimos días, que si eso sucediese sería del 20%, con un grupo de empresas privadas. Y, como ha dicho la primera dama, eso se daría si es que los números efectivamente cuadran. Es decir, yo me imagino que si un grupo de empresas peruanas serias entran, es porque los números dan positivo, ¿no? ¿Ese escenario te sigue pareciendo un mal escenario para una incursión del Estado en la actividad petrolera? Bueno, en realidad sí, obviamente menos malo. Pero es malo porque no se enfrenta al problema grande de fondo. La discusión respecto al tema de Repsol ha tendido a centrarse en si el Estado es un buen o mal empresario, respecto a si PetroPerú en particular tiene o no la capacidad de hacer estas cosas, respecto a si la Pampilla es o no una buena inversión, y si los números dan, como decían, ¿no? Pero en realidad hay una cuestión previa que es mucho más importante y que deja como detalle estas discusiones, que además en general no favorecen la idea de comprar los activos de Repsol. Y la cuestión previa es, ¿es una prioridad para el Estado peruano dedicar sus escasos recursos humanos de capital y capital político también a comprar una empresa que refina petróleo y tiene grifos principalmente en Lima? Vale la pena comerse un pleito tremendo en opinión pública, con o sin razón el hecho de que esa reacción era previsible, que iba a haber una gran oposición, porque iba a ser interpretada como una vuelta al Estado empresario y a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, independiente si uno cree que es bueno o es malo, sabía que estos iban a ser razonablemente los resultados. El Estado, el gobierno peruano, perdón, ha anunciado, y los felicito, digamos, profundamente por ahí, les doy todo, digamos, todo el deseo de salir adelante y todo el apoyo que puedan necesitar, reformas tan importantes como reforma del servicio civil. Han hablado mucho de la reforma de la educación, se ha gastado mucho presupuesto, realmente todavía no se ve mucho de lo que se está haciendo, pero hay la intención, esperemos que se pueda trabajar. Se están haciendo reformas importantes en los programas sociales y otros temas más. Solo estos tres que mencioné, reforma del servicio civil, de educación, de los programas sociales, son mucho más importantes que cualquier otro tema, ciertamente que cualquier refinería o cualquier grupo de grifos. Sin duda. ¿No? Y es muy claro que el gobierno peruano, el sector público peruano en general, no tiene hoy día ni suficientes recursos humanos, ni suficientes recursos de capital, porque hay mucha más plata de lo que había antes, pero contrario a lo que muchos piensan, no es que nos sobre el dinero en el presupuesto, para nada. Y ciertamente no tiene suficiente capital político para sacar adelante estas reformas, que son muchísimo más importantes, y no creo que haya un peruano, ni uno de cualquier ideología, que no comparta que son más importantes. Una pregunta para... Pero, ¿se gasta entonces el tiempo del Consejo de Ministros, de varios ministros, del presidente, la primera dama, toda la cobertura de los medios, la necesidad de una entrevista en televisión para aclarar, un desánimo tremendo, un enfrentamiento enorme con muchos empresarios, dudas por todos lados, una caída muy fuerte en popularidad, lo cual le va a cortar la posibilidad de hacer un montón de temas, enfrentamientos en el Congreso, para comprar grifos? Ya, un par de... Vamos a tocar los dos temas que has planteado, porque me parecen importantes, porque además creo que, y corréjeme si me equivoco, que cuando planteas el tema de priorización de recursos, y lo que implica en el debate de opinión pública, y el desgaste político, esos dos mismos argumentos se trasladarían, desde tu punto de vista, para afirmar que tampoco se debe proceder con la integración vertical de Petro Perú, independientemente de Repsol. ¿No? El tema de que... Si va a requerir recursos del Estado, y atención del Estado, que probablemente, entiendo así va a ser... Algo, claro. Claro, probablemente no se debería hacer. No es una prioridad. Perfecto. O sea, cualquier gerente o presidente de un país, o cualquier ejecutivo a cargo de una organización o de un Estado, probablemente su labor más importante, la primordial, es definir cuáles van a ser sus prioridades. Porque hay demasiados problemas para enfrentar, y no los puedes hacer todos. Perfecto. Tienes que concentrarte. Quiero ir a esos dos puntos y voy a comenzar por el más sencillo, que es el tema de la opinión pública, para pasar al tema de los recursos. La columna de Gonzalo Segarra de Semana Económica de lunes es interesante, porque él mostrando su oposición a que se compre Repsol con los mismos argumentos que tú planteas, cuenta al inicio que en el World Economic Forum, cuando los extranjeros preguntaban por esos dos temas, que eran por la compra de Repsol y por la posible postulación de Nadine, era como que decían, sobre todo, bueno, él mencionó el tema de Repsol en particular, José Luis Chicoma nos contó el otro día el tema de la candidatura de Nadine, pero en el caso particular de Repsol decían, pero ¿y cuál es el problema? O sea, ¿dónde está lo escandaloso? Entonces, claro, uno agarra y mira alrededor en América Latina y te das cuenta, claro, son países que están acostumbrados a que el Estado tenga presencia estatal y que no haya ese nivel de exacerbación que hay en el Perú. Claro. Entonces, este... Pero que, de nuevo, estás mal enfocando el tema. Solamente para cerrar, así está mal enfocado tuyo, después me corriges. Pablo Secada contaba, a quien le tengo mucho respeto como economista, que, claro, él había recibido llamadas de inversionistas internacionales preguntando qué estaba pasando a raíz de la compra de Repsol. Y yo me preguntaba, claro, si a mí me llama un inversionista internacional y le digo, a ver, sí, el Estado está interesado en tener una política energética que implica tener una entidad petrolera estatal, pero es básicamente eso en la economía... Ya la tiene, pero en fin... No, ya la tiene, entonces... Pero se lo dio, pero es básicamente eso. Puede ser que yo lo calme. Puede ser que yo mismo me encargue de exacerbar los ánimos de los extranjeros. Y mi percepción es que, no digo que sea tu caso en particular, pero que en los medios hay como una retroalimentación de que esto es el inicio de una política estatista y que vamos a ir a una cosa mucho más grande. Entonces, en términos de la opinión pública, ¿tú qué cosa crees que está pasando? Ok, déjame decirte... Dividir esto en tres partes, ¿no? La primera es lo que te estaba diciendo. El tema no es si es un escándalo o no que el Estado invierte en unos grifos. Supongamos que Petro Perú no tiene grifos ahorita, pero imagínate que tuviera, pues, unos cuantos grifos porque no logró vender todos. Que los tuviera no sería un escándalo, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, supongo que yo te diga, en este momento el presidente está dedicando su tiempo y el Consejo de Ministros para ver si se establece una fábrica de zapatos en Trujillo. No es comparable, pero bueno. No, no es comparable, pero bueno, ya. Perdón, una pregunta. ¿Sería un escándalo que el Estado tuviera una fábrica de zapatos en Trujillo? ¿Es macroeconómicamente hablando algo, digamos, seriamente preocupante que metieran, ¿no?, 25 millones de dólares a una fábrica de zapatos en Trujillo? No lo es, particularmente. No es nada que va a alterar el presupuesto fiscal, no va a cambiar la naturaleza de la política económica. Pero sería interpretado de la misma manera. No, perdón, antes de interpretar nada. Sería una tontería. Básicamente. Porque el presidente, el Consejo de Ministros, etc., no tendría que estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen ninguna importancia relativa. ¿Y por qué hay otros mecanismos para incentivar ese sector? Y el calificativo no es, entonces, si es escandaloso o no, que es lo que tú más o menos estás tratando de definir. No se trata de que sea escandaloso, no se trata de que a un francés no le parezca raro. No, no, yo... Gracias por ver el video.